¿Cómo les va? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Perspectiva Nacional. Estamos en vivo en la pantalla de BTV, jornada de miércoles. Bastante cálida, casi calurosa, les diría, en la capital del país, con unos 26 grados de temperatura actualmente. Hay mucha información para compartir, así que ya vamos rápidamente con nuestros titulares. En Salto, un niño de dos años perdió la vida tras ahogarse en un parque privado de Termas del Daimán. Los vecinos de Punta Ballena celebraron que el gobierno no haya autorizado que se avance con el proyecto de 29 edificios. La Dirección Nacional de Migración registra una recuperación de visitantes argentinos que ingresan a nuestro país por el litoral. En Canelones, con la presencia del presidente de la República, se inauguraron las nuevas obras de Ruta 8. Y vamos a comenzar con el desarrollo de las noticias. Ya lo escuchaban en titulares. En Salto, un niño de tan solo 12 años perdió la vida luego de morir ahogado, dos años debía decir, perdió la vida luego de morir ahogado en Termas del Daimán. Teníamos que informar que en el día de ayer, aproximadamente a la hora 14.40, se recibe en el Centro de Comando Unificado Departamental un llamado donde se informa que había un menor en un complejo termal privado justamente de la zona de Termas del Daimán, el cual al parecer se encontraba ahogado y se le estaba realizando tareas de reanimación. Se envía personal inmediatamente, se solicita apoyo a la unidad de emergencia. Y bueno, cuando se llega allá, se hace la avanzada con los móviles policiales para facilitarle la llegada de la ambulancia al centro médico. Lamentablemente, el niño de dos años falleció. Y bueno, es una pérdida lamentable. Sí, se puso en conocimiento de fiscalía y se están realizando las actuaciones, como obviamente una muerte violenta, ¿no? Afecto de determinar cómo se dieron las circunstancias. ¿El niño falleció en el lugar o camino al centro de salud? No lo puedo determinar, digo, porque fue el médico, ¿no? O sea, ellos en el traslado, en el lugar se les estuvo realizando tareas de reanimación por una enfermera que se encontraba allí, que trabaja ahí. Y bueno, después se procede al traslado. Los detalles en cuanto se fue en el lugar o en el traslado, no los tengo. ¿Y la ambulancia tuvo que ir desde el centro de la ciudad hasta Termas? ¿Por qué no cuenta con ambulancia Termas? En primera instancia fue el médico que se encontraba del CAMP, porque tienen una oficina, ¿no? En el centro médico de Termas, que concurrió al lugar. Sí, una policlínica exactamente. Y bueno, concurrió al lugar ahí. Y hoy en día, no hay unidades de emergencia médica. En zona de Termas, por lo que tengo entendido. Y nosotros las comunicaciones, las SSU, inmediatamente se comunica con las unidades de emergencia disponibles para que concurran al lugar. Comisario, se está evaluando acerca de las responsabilidades del lugar en cuanto a la presencia de guardavidas. ¿Qué se puede saber también? ¿Va a ser la cartelería que pueda haber en el lugar? Bueno, ese es un detalle que obviamente ya escapa a nosotros. Es una tarea que va a realizar Fiscalía con su investigación. Si necesita alguna responsabilidad o no de esa empresa, ¿no? Desde Salto, el informe es José Enrique Leivas para Perspectiva Nacional. Gracias, Enrique. Una pequeña precisión. Este ahogamiento no se da en Termas del Daimán, sino en un complejo privado muy cercano a las Termas del Daimán. Dicho esta aclaración, vamos a continuar con la crónica policial y en el departamento de Salto, porque esta mañana la policía detuvo a 15 personas tras realizar varios allanamientos. Enrique Leivas ya nos amplía esta información. Gracias, compañeros. En el día de hoy, temprano en la mañana, se realizaron varios allanamientos con la participación de 253 efectivos policiales de varias reparticiones. Se encontraron droga y también artículos robados. En el momento hay 15 detenidos. En la fecha se llevó a cabo la operación Cerbero, una operación que se viene planificando, trabajando desde hace varios meses, entre personal de la Brigada Apartamental de la Triloga y la Dirección de Investigaciones. Y bueno, en la fecha, con coordinación con la fiscalía competente, se procedió a realizarla. Y bueno, por el momento tenemos 15 detenidos, de los cuales 11 son masculinos. Dentro de ellos hay dos menores de edad y las otras cuatro personas son, obviamente, femeninas. En cuanto a las incautaciones, se incautó sustancia, al parecer probablemente sea pasta base y otra sustancia trupefaciente. Y bueno, además de varios efectos, al parecer, probablemente productos de gusto. Bueno, la lucha va a continuar, así que hay que continuar realizando allanamientos y medio operativos en ese barrio o en los diferentes barrios de la ciudad. Bueno, el personal policial está justamente entrenado para realizarlo. ¿De las personas detenidas, de las personas detenidas, ¿algunas con antecedentes? Sí, sí, hay con antecedentes. ¿La mayoría? No, la mayoría no, pero hay. Desde el salto, el informe es José Enrique Leivas para Perspectiva Nacional. Otras noticias que llegan ahora desde el departamento de Rocha, porque en los últimos días se dieron dos ataques de perros a personas en la vía pública. En uno de los casos se le aplicó al dueño de la mascota una multa que supera los 400 mil pesos. Uno de los casos ocurrió en la zona del puerto de Los Botes, en donde un perro mordió la mano de un funcionario policial provocándole graves heridas, que derivaron en su internación en el hospital de Maldonado. Allí se le realizó una cirugía para la colocación de un tornillo debido a la gravedad de la mordida. El dueño del animal fue ubicado por la policía, y por estas horas se definen las sanciones que se le aplicarán bajo la ley de tenencia responsable. Asimismo, el dueño de dos perros que atacaron a un anciano fue multado con 410 mil pesos. El ataque ocurrió en el balneario de La Chania, cuando los animales salieron de una propiedad y mordieron a un hombre de 83 años que caminaba por la calle. Un vecino que quiso ayudar al anciano con una pala para apartar a los perros, accidentalmente lo golpeó en la cabeza causando traumatismo de cráneo y la pérdida de algunas piezas dentales. Desde la Dirección de Bienestar Animal indicaron que en ambos casos existe la posibilidad de que los animales sean requisados de manera definitiva. Estamos en las vacaciones de primavera o vacaciones de septiembre. Bueno, Migraciones está registrando una recuperación de visitantes argentinos que ingresan a nuestro país por la zona del litoral. Nuestro corresponsal en Río Negro, Daniel Rojas, estuvo conversando con las autoridades de inmigración. Un poco más de 74 mil personas han salido de Uruguay en los primeros días de vacaciones de primavera en el litoral, en la frontera con Argentina. Los principales cruces han sido en Colonia y el puente de Paisandú. Luego sigue la frontera de fragmentos con el puente internacional General San Martín. El jefe local de migración, Jorge Graciani, establece que el movimiento es inferior a otros años. De todas maneras se da un flujo constante y se percibe la recuperación de visitantes argentinos. Ha salido un poco más de gente de lo esperado. En realidad no es tanto el movimiento, pero se ha incrementado un poquito. Estimo que quizás ha sido por el hecho de que Argentina económicamente ya no sirve tanto. Y un hecho interesante es que en estos últimos dos días hemos visto también un movimiento de argentinos hacia Uruguay. No es relevante, pero sí es como para tener un indicativo de que las cosas se están como equilibrando en las dos orillas. La cifra que tengo es en total. Ahora, de esos 11.000, probablemente, por el punto que estamos y por las estadísticas, y prácticamente sí, diría yo que 10.500 serían de nacionalidad uruguaya. Pasos fronterizos más movidos es Paysandú. En este caso, para este fin de semana en particular, Paysandú y Colonia. Seguimos hablando de turismo porque el gobierno extendió la rebaja del IVA para los operadores turísticos. La medida se va a extender hasta el 30 de abril del 2025. Bueno, la extensión que salió fue para la parte gastronómica y después se está estudiando también todo lo que tiene que ver con la hotelería, que estamos convencidos, como ustedes saben, el Ministerio de Turismo no es la autoridad que determina esas decisiones. Por supuesto que lo pedimos porque es muy importante como herramienta, sobre todo para el principal mercado emisor turístico del Uruguay, que es la Argentina. Y bueno, confiamos que el Ministerio de Economía va a tomar las decisiones que viene tomando acertadas temporada tras temporada. Otros temas. Le hemos venido informando sobre este proyecto privado de edificios que se pretendía instalar en Punta Ballena. Bueno, un reciente informe técnico del Ministerio de Ambiente recomienda denegar la autorización ambiental para esta iniciativa. El informe técnico final ha concluido con una recomendación de no otorgar la autorización ambiental previa para el proyecto. Este procedimiento, como ustedes saben, ha sido riguroso, ha sido exhaustivo y hemos tratado y procurado y se han cumplido todas las instancias técnicas requeridas para garantizar a las dos partes todo lo que corresponda a cumplimiento de la legislación correspondiente. El informe técnico final, con la recomendación, fue notificado hoy a la empresa. La misma tiene 10 días para evacuar la vista, para revisar y presentar sus informes y descargos. Es importante también destacar que el proceso no ha terminado. Queda esta instancia de devolución de la empresa, de los descargos y demás. Y después de ahí, recién va a haber una resolución ministerial que con los insumos del informe técnico y los descargos que haga la empresa, vamos a tomar la decisión final. Por último, lo que queremos decir, que hemos culminado un proceso en el cual hemos comunicado todas las etapas del mismo. Lo hemos hecho con cautela, lo hemos hecho con responsabilidad y lo hemos hecho con el respaldo técnico adecuado. Y obviamente esta información generó cierta sorpresa en los vecinos de Punta Ballena que ustedes recuerden se habían movilizado y estaban recolectando firmas en rechazo a esta iniciativa privada. Bueno, nuestro corresponsal en Maldonado habló con los vecinos y esto opinaron. Finalmente, el Ministerio de Ambiente no dio lugar al proyecto presentado para la construcción de 29 edificios sobre el lomo de Punta Ballena en el departamento de Maldonado. Mientras que se está esperando conocer si el proponente estará nuevamente llevando algún otro tipo de proyecto. Los vecinos continúan recolectando firmas para buscar una definición total a este tema. Primero lo recibimos con sorpresa y con mucha alegría. Había habido expresiones del ministro en alguna nota de prensa respecto a que este tema se estaba por resolver. El presidente en alguna visita a Maldonado también lo dijo y estábamos expectantes de que esto en algún momento saliera. Básicamente, toda la información que fue surgiendo aportada en la puesta a manifiesto y en la audiencia pública y luego alguna información sobre la cual insistimos porque seguimos avanzando, fue tomada en cuenta por el ministerio. Pero hay dos puntos que son importantes de resaltar, más allá de las cuestiones ambientales que son fundamentales. Es la parte jurídica que nosotros veníamos insistiendo desde el inicio a través del informe del CURE, de un informe del doctor Librone, luego en la audiencia pública por varias presentaciones, que era el incumplimiento del proyecto de fraccionamiento con la ley de ordenamiento territorial. Eso que en un primer informe del ADINOT, en los inicios del expediente, no surgía luego a partir de las presentaciones, digo que se hicieron, como decía, ya sean en las respuestas a la puesta a manifiesto y en la audiencia pública, informes de la dirección de ordenamiento territorial, así como informes de catastro, comprobaron lo que nosotros sosteníamos de un primer momento, que el proyecto en sí, el proyecto de fraccionamiento, no cumplía con la ley de ordenamiento territorial. Ustedes saben que en perspectiva nacional siempre tratamos de dejar por fuera todo lo que es la campaña electoral, pero obviamente estamos muy cercanos a lo que van a ser las elecciones nacionales y es inevitable hablar sobre los temas políticos. Nuestro compañero Matías Garro viajó hoy a Buenos Aires porque el candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, estuvo disertando ante empresarios argentinos. Bueno, ¿de qué habló? Ya nos lo explica nuestro compañero. ¿Qué tal, Emiliano? Un gusto de saludarte. Nosotros continuamos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Concretamente estamos en la entrada del hotel Geratondon. Hace unos minutos nada más, finalizó esta disertación del candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, ante empresarios argentinos. Ustedes lo pudieron tener en nuestra edición del mediodía. Yamandú Orsi comenzó destacando que en Uruguay se respetan las reglas, se respetan las leyes y que Uruguay da certeza para los empresarios que quieran invertir en nuestro país. También destacó que Uruguay se estaba afrontando a dos problemáticas nuevas, una que tenía que ver con el crimen organizado y otra que tiene que ver con la pobreza infantil. Por otra parte, también Yamandú Orsi destacó la incidencia y la importancia que tienen las inversiones argentinas en nuestro país. Y allí habló de algunos mecanismos que se deben aplicar para, bueno, justamente fomentar más inversiones argentinas. También se le consultó a Yamandú Orsi respecto a la situación en Venezuela, donde allí dijo que encaja en lo que tiene que ver con una dictadura, pero que no es una dictadura común y corriente. Pero vamos a compartir con ustedes, mientras tanto, justamente lo que les comentaba anteriormente, lo que decía Orsi en cuanto a las inversiones argentinas en nuestro país. La Argentina es el quinto destino de nuestras exportaciones, con 565 millones de dólares, pero es un 47% menos que en el año 2022, el año pasado. O sea que, como todo, lo de la región con los sobresaltos que no podían faltar. Las importaciones uruguayas desde la Argentina, o sea, lo que Argentina nos vende. Argentina es el cuarto vendedor uruguay, que son 1.342 millones de dólares. Y bueno, esta realidad que nos obliga a mirar con optimismo, pero a su vez remangarnos y trabajar fuertemente para corregir aquello que yo planteaba al principio, implica un compromiso, y que estoy seguro que está en el 99,9% de las opciones políticas del Uruguay. Debemos mantener el marco fiscal y normativo que hoy nos rige. La única alerta o la única novedad puede aparecer por lo que el impuesto mundial global pueda obligarnos. Yo creo que ahí hay que prestarle mucha atención, pero el marco normativo y fiscal tiene que mantenerse. Obviamente que toda esta cobertura la van a tener en la edición central de BTV Noticias a las 18 y 35. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, no se vayan, que ya vamos a continuar como es lo habitual con todas las noticias de distintos puntos del país.